¡Suscríbete! 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 Es que ya no lo le diga y hasta la próxima, claro que sí. Gracias a ustedes, hay un sur de la molestia. ¡Con permiso! Gracias a ustedes. Con este nos vamos a dar gracias a ustedes. Estamos molestos, sufriendo por nada. Aunque he perdido un secreto, te miras linda y enojada. En verdad lo siento, regálame una mirada. Sabes que hice un par de besos, que sabieron del alma. Sabes que hice un par de besos, que me hicieron de guitarra. Tal como lo siento, con estas palabras me distribuiré tus besos. Tu linda mirada, dueña de mis sueños. Mi niña adorada. ¡Gracias! 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 ¡Con permiso! ¡Gracias por habernos aguantado! ¡Con permiso! ¡Gracias! 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 ¡Con permiso! ¡Gracias!